Son las 7 y 30 minutos, continuamos de nuevo en la mañana, de nuevo en la mañana transmitiendo por Onda la Superestación. Oigan, ayer Tibisay Lucena dio una rueda de prensa, la convocatoria había sido pautada hace cuatro meses, pero la rectora la retrasaba, la retrasaba, la retrasaba, la retrasaba. Ya saben cómo es ella, pues ya saben cómo es, ¿no? Esta reunión de ayer era como para hace cuatro meses. Ahora nadie entendía por qué de pronto Tibisay daría alguna información sobre algo relacionado con el referendo. Nadie comprendía. Oye, ¿cómo es posible que esta señora de pronto decida informarnos o hablar sobre algo que atañe al CNE mantenernos informados? Luego la gente entendió, la rueda de prensa era para quejarse de los dirigentes opositores, no era para informarnos sobre esta cosa que nos tiene tan angustiados. Miren, durante una rueda de prensa, esta rueda de prensa de ayer, Tibisay dijo, amenazas, insultos y vilipendios son la forma de hacer política para algunos. A lo que Venezolana de Televisión respondió, bueno, ya vamos a atender que estamos pasando por un túnel. Un segundo, señora, un momento, ya vamos con usted. ¿Y por qué con nosotros? ¿Y nosotros qué hicimos? ¿Y por qué nosotros? Habrán dicho en el Canal 8. Miren, nadie puede estar de acuerdo con las amenazas, nadie puede estar de acuerdo con los insultos, nadie puede estar de acuerdo con los vilipendios contra nadie. Ahora bien, si la rectora pretende jugar con la paciencia de los venezolanos, debería facilitar tornos para trabajar con arcilla, debería entregarnos jardines de arena, debería suministrarnos lámparas de lava. ¿Ustedes saben algo que relaje más que una lámpara de lava? Bueno, estas peloticas de goma, de goma espuma que uno aprieta. Sí, claro, porque si no nos van a dar a nosotros la facilidad de expresarnos o de acomodar al país a través de la vida que establece la constitución, y si la rectora del CNE no comprende que estamos viviendo este momento de emergencia y se da el tupé de aparecer de pronto, ella es como el cometa Halley, ella tiene como unos lapsos, unos periodos en los cuales aparece y uno dice, hoy ahí está, nos va a decir una cosa importante, aparece ayer, se sienta, dice que oye que es una víctima de una campaña de satanización, de insultos, que es objeto, que es blanco de una cantidad de vilipendios, están atentando contra su prestigio, y una cuestión, y después se para y se va y no dice absolutamente nada sobre el referendo revocatorio, cosa que a los venezolanos nos tiene tremendamente interesados, es una prioridad suprema, por el amor de Dios, porque es la manera en que podemos resolver nuestros problemas, nuestras disgustias, entendiendo que colocando a otros profesionales en el cargo que hoy día ocupan estos ineptos, ¿verdad? Puede el país echa pa'lante, o por lo menos tomar una bocanada de aire fresco, en la medida que se vaya desmontando todo este engranaje de corrupción. Yo ayer estaba escuchando el mensaje de Nicolás Maduro ante los militares, una vez más ante los militares, y el hombre al final le deseaba a estos muchachos que estaban ascendiendo al Férez, creo que al Férez, al Fereza, al Férez, y otro de estos importantes rangos de las Fuerzas Armadas, les deseaba felicidad, les deseaba compromiso con la patria, y le pedía a Dios que les mantuviese alejados de la corrupción, que no les permitiera caer en la tentación. Y yo me preguntaba, pero de verdad, oye, ¿con qué capacidad uno puede decir una cosa como esta? ¿Cómo puede uno pronunciar un discurso como este, sabiendo que el país entero te está viendo? Y no tener el menor guiño de vergüenza, o de pronto una tos, o alguna señal de que te perturba, esta cosa que estás diciendo, sabiendas de que el gobierno que preside, es probablemente el gobierno más corrupto que exista o haya existido en la historia de nuestro país. ¿Con qué cara estos muchachos, que en su buena voluntad comprende uno, deciden como oficio el de defender a la patria? ¿Verdad? Es una cosa que uno tiene que celebrar, que tiene que agradecer como venezolano, que alguien disponga de su vida, de su tiempo, para defendernos a todos, para participar de una institución que ha de ser aspiracional. Cuando uno se encuentra a un general, cuando uno se encuentra a un soldado, a un teniente, a cualquiera de estos venezolanos que participan en nuestras Fuerzas Armadas, en alguna manera tiene que sentir orgullo y darle las gracias, y decir, oye, gracias a ustedes por este tiempo que... Pero, muy lamentablemente, como lo hemos dicho tantas veces, y ahora que repetir la misma historia es lo que a uno tanto le molesta, convertirse uno también en un disco rayado. El sentir que nuestras Fuerzas Armadas han sido politizadas de la manera en que han sido politizadas, esas cosas que les ponen a decir obligados, somos chavistas y tal, no, no, por el amor de Dios, eso nos separa, nos separa afectivamente a unas distancias que luego necesariamente tendremos que recorrer para volver a abrazar a nuestro ejército, porque ese ejército ha de estar ahí para todos nosotros, sin importar cómo pensemos siempre y cuando seamos gente de bien, gente apegada a la ley, es un ejército que está para preservar cada una de las disposiciones que están en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Pero bueno, igualmente desde acá le deseamos a cada uno de los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros cuerpos policiales, que estén escuchando porque sabemos que nos escuchan, y sabemos que les duele, porque sienten que se les mete en el mismo saco, y no es así. Hay mucha gente muy valiosa, hay mucha gente muy digna, provenientes de familias humildes, no tan humildes, medianamente humildes, o como Dios haya dispuesto que les haya ido en la vida, que quieren hacer un buen trabajo en las Fuerzas Armadas Nacionales, y es a ellos a quienes les mando yo hoy un abrazo. A los otros, no menos que la vergüenza, no menos que la pena que le produce a uno saber que venezolanos se hayan prestado a hacerle juego al imperio cubano, porque si de alguna forma Cuba pudo hacerse imperio, fue gracias al apoyo del petróleo venezolano. Soma 7 y 36, continuamos de nuevo en la mañana. Bueno, y vamos a seguir con más felicidad, que es lo que queremos, y como yo soy... ¡Eri! Yo soy la alegría de esta casa, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, yo soy la alegría de esta casa, entonces vamos con la nota musical. Hay una sección que quiero retomar que se llama las cinco canciones en el iPod D. En De Nuevo en la Mañana tenemos el gusto de presentarles las cinco canciones en el iPod D. Las cinco canciones en el iPod D. Nelson José Merentes Díaz, matemático, investigador, docente, político venezolano, presidente del Banco Central de Venezuela desde el 2009 hasta el 2013, y luego lo reencaucharon otra vez. Nicolás Maduro fue designado al cargo nuevamente en el año 2014, y yo tengo mis duendes cooperantes que agarraron el iPod D. Nelson José Merentes Díaz, de Nayguatá, por cierto, oriundo de Nayguatá. Y bueno, aquí tengo las cinco canciones. Vamos con la primera. Bueno, encontramos en el iPod D. Merentes, nada más y nada menos que Locomía. En Nayguatá hace tanto calor, les explico, que cualquier nativo tiene sus abanicos, ¿verdad? Para abanicarse del calor, obviamente. Y Merentes no escapa, se sabe el baile perfecto de Locomía. Le encanta. Su mamá lo ha encontrado varias veces, de hecho, bailando frente al espejo, Locomía, y tratando de cantar el complicado coro de... Locomía. Complicaísimo. Guachiguachar, pues. A Merentes le encanta guachiguachar cualquier canción. Vamos con la segunda, en el iPod de Merentes. Cuarenta y veinte. ¿Nos pasamos ahora la mía con Soledad? Sí. Ah, ok. Pero primero va Merentes, ¿qué es tú? Ok. Oye, cuarenta y veinte, suena así como a dos bandas cambiarias distintas. Claro que sí, es de Freedicon, tú lo sabes, José y José. Eterno, romántico, no tengo mucho que agregar acá. Es la super balada ayer de hoy, de siempre, perfecta para caminar por algún malecón. De hecho, a Nelson le encanta caminar por cualquier malecón, disfrutar de la vista que ofrece el ocaso del sol en el estado de Arbas. Toma mi mano. La tomo. Camina conmigo. Oye, qué baboso. Es muy baboso, pero viene más. ¡Qué emoción! O sea, mastico cheque, barro, barro, coye. Bueno, para estar en sintonía con ese target, ¿cómo hace Merentes? Escucha One Direction. What's make you beautiful? No, ya va, un momento, espérate que yo no puedo con estos aparatos. Oye, pero... Voy a hacerlo de nuevo. What makes you beautiful? De One Direction. Ah, representando. Pues sí, es la manera de conectarse, Merentes, con ese espíritu libre. Es de sencillo. A ratos adolescentes, si nos dijeran para definir a Merentes con una sola palabra, sería... Merentes es jubial. Oye. Merentes es jubial, puro colágeno. One Direction. ¿Te gusta? Me encanta One Direction, se separaron, estoy muy triste. Sí. De hecho, Merentes también. Por eso ha ocurrido todo lo que ha ocurrido. Pero bueno, vamos con otra canción en el álbum de Merentes. ¿Quién es? ¿Quién es más Pava? Oye, qué es más que esto. Esto es Orinoco Flow. Orinoco Flow. CREADO ESTA CANCÓN DE ORINOKO FLOW, QUE PODRÍA SER LA CANCÓN PERFECTA CREADA, VERDAD, EL DÍA DONDE LOS PLANETAS SE ALINEARON PARA DAR VIDA AL DÍA MÁS ABURRIDO DEL UNIVERSO, Y LA CANCÓN MÁS PAVOSA DEL PLANETA, LA ÚNICA PERSONA SIN DUDA QUE PUEDE SUPERAR ESTA CANCÓN ES RICARDO ARJONA, PERO BUENO, MERENTES LE ENCANTA PONER ORINOKO FLOW PARA REALIZAR SUS EJERCICIOS DE CALISTEÑA, EL HACE COSAS DE BARÓN, ENTIENDE, NADA DE FENCHUY, COSAS DE ESAS MIGUEL ÁREA NI NADA DE ESO, LE GUSTA LA CALISTEÑA CON GRINOKO FLOW, VAMOS CON OTRA, TENEN LOS SOPOS NEGROS, AH, ESTO SE PUSO SABROSO, ESTO ES QUE SE PONGA SABROSO LA COSA, DÍABOLO DE LOS MELÓDICOS, AQUÍ TENEMOS UNA DISCUSIÓN, QUE QUIÉN CANTABA ESTO, QUE SI LO CANTABA DIVIANA O LO CANTABA LIS, YO PREGUNTÉ IMEDIATAMENTE COMO ERAN LAS BOTAS, PORQUE SI LAS BOTAS SON BLANCAS, ES DIVIANA, SI LAS BOTAS SON ROJAS, ES LIS, VES, ESA ES LA MANERA, PERO FÍJATE AQUÍ, SUBELA AÍ, VERA, DÍABOLO, VES, ESA ES LIS, MERENTES NO SE PIERDE UNA RUMBA, DESDE QUE CUMPLIÓ 15 AÑOS ES EL REY DE NAIGUATA Y MÁS ALLÁ, PORQUE LA MAMÁ A ÉL NO LO DEJABA SALIR, QUE MARAVILLA ES EL REY DE NAIGUATA, NADIE LE GANA BAILANDO BRINCADITO TECHNO MERENGUE, TECHNO MERENGUE SE BAILA BRINCADITO, Y DANDO LAS VUELTAS MÁS COMPLICADAS, MERENTES SE SABE TODAS LAS VUELTAS ABSOLUTAS, HACEN CONLA PARA BAILAR CON ÉL, MERENTES ES EL TÍPICO AMIGO, QUE TÚ SI TIENES UNA RUMBA, TIENES UNA BODA, POR EJEMPLO, TÚ LO LLEVAS A ACOMPAÑANTE, AUNQUE NO SEA TU NOVIO NI NADA, AUNQUE NO SEA TU NOVIO, ES TU AMIGO EL ACOMPAÑANTE, NO, EL QUE BAILA, MERENTES ES EL QUE BAILA, Y ES PERFECTO, PORQUE SE LO COME TODO, SE LO BAILA TODO, DISFRUTA DE LA FIESTA, TE SACA A BAILAR, ESO ES SUDAO, SUDAIDO, BAILANDO CONTIGO, ESO SI NO SE SE PARA DE LA MESA DE QUESO, ENTONCES ES LO QUE DA UN POCO DE PENA, ENTONCES ESPUÉS SE QUIERE LLEVAR LA PATILLA CORTADA, EN FORMA DE QUE SÉ YO, SABES, Y ESAS ESCULTURAS DE HIELO, LES ESCALTA TOCARLAS, SABES, EL CENTRO DE MESA, SÍ, BUENO, AQUÍ ESTÁN LAS CINCO CANCIONES DEL I POD DE MERENTES. ESTO FUE LAS CINCO CANCIONES EN EL I POD DE...